S.A.S.P. Normal, lelelelele, odio lo azul y también lo picó Por el tiempo no caja, por vida que no pesa Dinero pa' la casa, pa' quitar de pobreza Por el tiempo to' pasa y la edad nunca le pesa Ya no songramos en pesas y no peso con paso Pasito a paso y luego el tiempo to' pasa De grande quiere hijos y luego se casa El dinero siempre le pasa en su cabeza Y lo buscaba en la calle con destreza Su gente no son de la yacusa Pero hoy te hace la de la corgoza Y si te ven presumiendo en la calle de una rusa Te la quitan y ni siquiera tú la usas Si entra tú pasa, si no hay excusa Un mundo como NASA que no hay riqueza Y niño con 17 se mete mar adentro Para darle a su mamá comida inmensa Y tú vas de chulo De que tú eres un...